Música Ser siempre el que pierde el que da todo Y tú me hiciste a tu modo Ni modo que voy a hacer Tendré que acostumbrarme a estar sin verte Sé que nada es para siempre Y ahora me toco verte Música Hola amigos de Internauta Pues bueno, así es como se está viviendo el desfile Conmemorativo del 168 aniversario del municipio de Allende Música Bueno amigos, ahora estamos aquí con el alcalde ingeniero Silverio Flores Leal Que nos va a platicar un poquito más sobre el desfile Bueno alcalde, ¿Cómo ve este grande desfile que se está llevando a cabo? Hermoso, una gran participación Y bueno, y aparte el clima nos está ayudando, ¿verdad? Y está nomás fresquecito, muy rico Estamos muy contentos de ver tanta gente Y de ver pues toda la participación Toda la creatividad De todas las escuelas Y aparte pues también De los clubes como este Club de Bochos La verdad es que Impresionante Para bien Este es el 168 aniversario de Allende Así es Estamos conmemorando Hoy día 12 de marzo El 168 de la fundación de nuestro municipio Excelente coordinación de todos Sí, muy bien coordinados Ningún incidente La verdad todo muy padre Y las fiestas van a seguir, ¿verdad? Este apenas es el arranque de este día Tenemos muchísimas actividades Acuérdense que hoy Es la entrega de la presea Ignacio Allende Tanto en vida como post-morte Luego de la sesión solemne Estamos muy, muy, muy contentos De que haya tanta gente Y de que aparte el Pima nos ayude Y de llegar a este 168 aniversario Entonces es una invitación A todos los ciudadanos Nos invitamos a que continúen Con las actividades de la feria Hoy es el día más importante Porque es el día de nuestro aniversario Y estamos seguros Que va a haber muchísima gente Pero están todísimos Todos invitados Súper invitados Muy bien Muchas gracias acá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!